En la disputa del hombre, no sufre sólo el que la lleva, que siendo por causa vana, provoca un dolor sin nombre, así que en la dura refriega, tanto el badajo padece como la misma campana. En este mundo de contrastes, algunos sazonan los trastes y los sirven en la mesa, mientras otros malistones, debido a sus posesiones que hicieron con malabares, comen los ricos manjares. Mi madre, que siendo grandotas, parieron hijos enanos, y otras menos relevantes, viviendo en los mismos planos, tuvieron hijos gigantes. Y personas muy famosas que escribieron delicados versos, muy bien estudiados, y monumentales prosas. Pero también así vi que gente sin ese don hicieron obras más bellas. Y entonces cuenta me di que no realizo un obrón el que usó las metafóricas y esclavos fuertes retóricas, aculerando su verso. Y así fue que la paloma en escuelas no aprendió su canto y es primoroso. ¿Quién a Dios patrocinó enseñándolo a vivir? El que escribe es un baboso queriendo agrandar su obra cuando aprende, y al fin logra su primer alejandrino, usando lo que aprendió. Y luego en su desafío un resultado tuvió, que solo tonto copió lo que otro ya había escrito. Dándose cuenta el bendito que en vez de café llegó solamente a hacer la borra. Pues que se vaya a la tercera, y se convirtió en cotorra. El país se los mirujeaba, y de la risa se cagaba cuanto en esto meditó. Que tocho en el universo transuma poesía viva, que sin amarra salió del poeta sin anverso. Que nos la dio sin diatriba, y nunca nos enseñó reglas en este quehacer. Y poeta llega a ser el campesino que gime su infortuno al padecer. No el erudito escritor, porque el verso se redime cuando lo para el dolor. Por eso decía Facundo, que no ha existido en el mundo un profesor de poesía. Y este pensamiento tigüe a los hombres repetía. El único enseñador a hui hui es el padre universal. Y al cinema fui encendiendo en las sombras del camino. Y fui la luz entendiendo, porque lo quiso el destino. Y dejé de ser endino, al comprender la realidad. Mi ruta así se agrandó, cuando el Cristo mesmamente, al darme un beso en la frente, mi ser se bebió su luz. Mas no fue de regalado. Fue que al dejarlo malvado, me empiné al hombro su cruz. Y al cinema fue que el milagro que el paisa lo iluminó, a Facundo revivió, cuando huyó del letargo. Y a otros dos benefició, sacándolos del desastre. Y obtuvieron sanidad el pobre de José Batre, y el tigrazo de Concuá. ¡Gracias! ¡Gracias! Sincronización Andrea Jax